Amigos de Mundo Deportivo, estamos con David Carabén, comisionado del 125 aniversario del FC Barcelona. Buen día, Sergi. Bueno, el 29 de noviembre pasado, leíste el manifiesto del 125 aniversario, se anunció el logotipo y ahora viene el tercer gran proyecto, que sería el Candle, el 125 aniversario. Bueno, esto empieza, ya está, en marcha, todo el mes de junio para proponer letras, ¿no? Sí, ya sabes, el Barça cada 25 años ha celebrado su aniversario de una forma así, pues con pompa y tenemos cantos para el 50 aniversario, para el 75 aniversario, para el centenario y para el 125 aniversario hemos ideado esta fórmula. Primero convocar a la afición, a los socios simpatizantes del Barça para que nos manden letras para un posible canto del 125 aniversario. Entonces hemos escogido un jurado de marcado signo literario para escoger las tres mejores. Esto es hasta el día 30 y entre el día 30 de junio y más o menos septiembre-octubre se musicarán las tres elegidas. Exacto, el objetivo de escoger tres, que además cada una está premiada con 6.000 euros, es decir, que no está mal para un premio literario. El objetivo es que musiquemos las tres, encarguemos a tres grandes músicos del país pues que las musiquen y luego vamos a encargar a tres artistas del momento, es decir, gente que tiene una conexión especial con el público de hoy en día para que nos las ponga en escena. Y de estas tres canciones la afición, el socio básicamente, va a escoger la mejor y esta mejor se va a convertir en el canto del 125 aniversario. Estas canciones irán sonando durante el otoño y el 29 de noviembre es la votación final de forma telemática. Exacto, de forma telemática el 29 de noviembre en un acto institucional pues los socios van a poder escoger la canción que les parezca mejor y a partir de entonces ya tendremos un canto del 125 aniversario. Que no sustituirá en ningún caso al himno, al canto del 75 aniversario. No. Se ha convertido en el himno del Barça. Sí, pero eso se ha producido de una forma muy orgánica, es decir, el himno actual del Barça es el canto del 75 aniversario. Pero en el centenario se compuso un canto del centenario. El propósito de este concurso es simplemente encontrar un canto del 125 aniversario que el tiempo ya dirá y la afición, que es la soberana en este caso, pues ya dirá si aguanta más el tiempo que el canto del 75 aniversario. Ya lo veremos. Pero el propósito es simplemente componer un canto para el 125 aniversario. ¿Y qué características debería tener o te gustaría a ti como músico y líder de Mishima? Precisamente porque soy músico y porque soy compositor de canciones, como menos indicaciones y odé, mejor. Porque sé que todo lo que pueda, digamos, funcionar como límite a la creatividad del socio y del aficionado, pues peor para el canto. Pero vamos, todo el mundo entiende que un canto es una obra que se tiene que cantar en directo, a todo pulmón. Por tanto, si cumplimos con los requisitos que se autoimpuso Espinaz, haremos que iremos por buen camino. Porque él se impuso, por ejemplo, a hacer versos cortos y cada verso que fuera una idea. Y además con muchas As. Y entonces, bueno, lo que hace eso es que necesariamente la gente entienda muy rápidamente cada verso. Y entonces sea fácil de cantar. Bueno, lo complicado aquí es precisamente aunar estos dos aspectos. Que sea sencillo de cantar y a la vez que sea muy sentido. Pero ahí está el talento de cada uno, ¿no? Para conseguir esta mezcla yo te diría que casi imposible. Y haciendo un compendio de 125 años de historia, ¿no? Con todo lo que ha pasado. O de un momento, o de una sensación. Es decir, no tenemos que sintetizar 125 años. Pero sí, yo creo que es mejor incluso intentar describir lo que sientes cuando piensas en el Barça, cuando ves un partido, cuando celebras un gol. Bueno, la experiencia de cada uno es lo que nos tiene que emocionar. Bueno, pues nada, ya sabéis, todos los culés de todo el mundo, porque esto está abierto a todo el mundo. Exacto, exacto, que se animen. Quedan tres semanas más para enviar letras al club. En la web del club está toda la información de las bases del concurso. Y bueno, a ver cuál es la regida, ¿no? Venga, andaban. Gracias. 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 Gracias.